¡Hola! ¡Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y de Kley! Soy Kley y no puedo acceder a mi ordenador, así que no puedo traducir ningún videito de Mystic Messenger que tenía preparado. Revisando la Play Store me he encontrado un juego que se llama Ponte en Forma conmigo y me ha parecido muy... WTF? Así que quiero probarlo, está en español. ¿Quieres descargar el contenido extra? No. ¿Comenzar? Oh, pues tengo que descargar el contenido extra. ¡Oh, qué mono! Puedo eliminar el contenido descargado desde el menú Top. ¡Ah, y ahí pone como ejercicio, ¿no? Mientras descarga. ¡WTF? ¡Qué mono! Bueno, se supone que es una aplicación que uno tome, pero puede hacer ejercicio a la vez. Ponte en forma conmigo, o sea... Yo no necesito perder peso, eso sí, pero me ha parecido muy muy divertida la idea de otome y perder peso a la vez. Vale, este se supone que es modo historia, ya se ha descargado el... La actualización, prólogo. Esta es la Academia de Artes Otori, es conocida por haber instruido a actores de escala mundial. Gente joven de todo el país viene a esta prestigiosa universidad con grandes sueños. Tú, por tu parte, te has matriculado por una razón diferente, y esa razón es... Prólogo. Ah, vale, tenía que darle... Academia de Artes Otori. Dirigida por el... ¿Esto tiene voz? No. Vale, pensaba que tendría alguna voz o algo. Dirigida por el conglomerado de entretenimiento más famoso de Japón, el grupo Otori. Esta prestigiosa universidad es donde los estudiantes de Artes perfeccionan sus habilidades. Los alumnos más prometedores obtienen un puesto en el grupo afiliado Otori. Muchos de ellos se convierten en actores de escala mundial. No es de extrañar que matricularse aquí sea el primer paso para triunfar en la industria del entretenimiento. Mi madre insistió en que me matriculara por una razón en concreto. Esas razones... Chan, chan, chan... Yo, debe... Hey, gordi. Bueno, empezamos bien. Sí, odio admitirlo, pero probablemente es porque tengo un poco de sobrepeso. Este es Kei Katsuragi. Es la bioimagen de Keisuke Katsuranomiya. Es el protagonista de Doki Doki Prince Heaven, un manga que escribí en la secundaria. Ah, vale, que él iba al instituto con él, vale. Regresadamente, los espejos solo reflejan lo que puedes ver en la superficie. ¿Qué has comido esta mañana? Hmm... ¿Esto es a lo que me refería? Al contrario que mi querido Kei Isuke... Eh... Kei es un idiota. Te observa con esa mirada de ensueño y entonces tira por los suelos toda la autoestima que puedas tener. Kei Katsuragi... Ah... ¿El típico chulito? Kei es la estrella de Kihara, el grupo de teatro de la academia. Es atlético y tiene talento para las escenas de acción. Según he oído, también es el mejor de su clase. Dicen que recibe más cartas de ofertas de trabajo que de fans. Y ya tiene un puesto reservado en una productora de Ootori después de graduarse. Por no mencionar que es guapo y alto, como mi querido Kei Isuke. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Me niego a pensar así sobre este tipo. ¡Oh! Acabo de tomar un desayuno ligero en la cafetería. ¡Ah! ¿Predo dos colores? ¿Predo? 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 ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Ves? Tiene el tiempo récord de hacerte sentir mal en menos tiempo. ¿Estabas mirando? ¿Por qué querría mirar algo tan desagradable? Solo he dado por sentado que comerías tanto como siempre. ¡Qué fuerte! Te dio un imbécil. Supongo que tenías razón. Chulo. ¡Eh! ¡Qué idiota! De todas maneras, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es la sala de baile femenina. Espero que tengas una buena razón, Kate. Te sorprendería lo estricta que es la escuela con estas cosas. Pero no he venido por eso. Bueno, es obvio que no ha venido para verme. Es curioso cómo te quedan esos leotardos, ¿sabes? El resto de las chicas parecen modelos, pero tú... ¡Ey! ¡Nadie ha pedido tu opinión! No he venido a esta escuela para ser modelo. He venido para ser guionista. ¡Ja! La única razón por la que estoy en teatro es porque mi madre me engañó. Desde que me gradué en la secundaria solo he querido ser mangaka. ¡Pero no! Debo expandir mis horizontes y ver el mundo. ¡Ey! Aparte de tu aspecto físico... Tu forma de actuar solo está medio mal. No puedes decir nada sin ser ofensivo, ¿verdad? ¡Qué asco, tío! Si fueras aunque solo sea un poco como Mickey. ¡¿Qué?! Tus actuaciones son sobrecogedoras. Nadie puede competir contra ti. ¿Tu apariencia? Tengo que decirlo en alto. Ya sabes lo que pienso. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Parece ser molesta. No te preocupes, querida. No te has perdido la cena. Pero bueno. Estoy molesta porque oír hablar a mi Keizuke de esta manera me pone enferma, idiota. La primera vez que vi a Kei pensé que estaba soñando, pero con hacerle ha sido una completa pesadilla. No me puedo creer que tu madre te haya inscrito en la academia. La competitividad es durísima, es increíble que entrabas. Claro, tu familia es rica, ¿no? ¿Qué ha sido? ¿Dinero o enchufe? ¡Qué puto asco de tío! ¡Nada de eso! Te doy en la cara. Sí, mi casa es un poco más grande que la del resto. Pero mi vida era básicamente la misma. Iba a la misma escuela que mis amigos. Apenas me daban la paga. ¿Eh? El dinero es un poco más grande, pero tu casa es bastante grande, ¿no? ¡Wow! Dicen que los ricos son tacaños, pero aún así tu familia sigue manteniéndote. Aún así tuve que hacer una audición como todos los demás. ¡Ja! Nunca pensé que llegaría aquí. ¿Tú piensas que es extraño? Imagínate cómo me sentí yo. ¡Ja, ja! Bueno, eso demuestra lo perspicazes que son los jueces. ¿Qué? Pero aún queda mucho margen de mejora. Ya sabes, si bajaras algunos kilos, mejorarías un montón. ¡Asco de tío! ¿No le ha pasado todo el vídeo diciendo que eres un puto asco de tío? Oh, lo que seas, es una manga que cuando me gradúe, así que ¿a quién le importa? Siempre he sido así, esto es lo que soy. ¿Sabes que perder peso es fácil, no? Probablemente mucho más que dibujar manga. Es cuestión de hábito y autocontrol. Si no comieras tanto, no engordarías. Mira, oh. Ya me cae mal, tío. Me cae súper mal. Súper mal. Que lo sepa. Si fuera fácil, lo estaría haciendo. Por eso lo llaman hábito. Requiere tiempo y disciplina. No es fácil. Sin disciplina nunca llegarás a ser actriz. Pero que yo quiero ser guionita, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! El truco es moverse más de lo que comes. ¡Venga! A vibrar móvil. Golpe. ¡Piaca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡What the fuck! ¡Espera que estás! ¿Esas son mis piernas? ¿A ti qué te parece? Te estoy ayudando. Empieza a moverte. Mira, vamos a compartir escenario. No quiero que te... No quiero que te... Perdón. Perdón por hablar a mí una vez que tú. Mira, vamos a compartir escenario. No quiero que te... 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 Venga... A tropezar como un babuino torpe. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo jugar? Dobla tus rodillas 90 grados y coloca tus pies sobre el suelo. Coloca las manos sobre el pecho y coloca el dispositivo sobre tu rodilla. ¡No me joda! ¿Tengo que hacer eso? ¿Tengo que hacer eso? ¿Tengo que hacer eso? No me diga. Sin despegar los pies, levanta la parte superior de tu cuerpo, acércate al dispositivo y toca la pantalla. ¡Pantalla! ¡Wala! Toca la pantalla para empezar el entrenamiento. ¡Wala! A ver, a ver... ¡Qué fuerte! A ver... Toca la pantalla para empezar el entrenamiento. ¡Joder! ¿Cómo era? ¡1! ¡2! ¡Oh no puedo! 3 4 5 6 ¡Mantente así! 8 8 Estarías... Estarás precioso si perdieras peso, quizá. ¡Lecos, ¿verdad? ¡Mi culo! ¡Por favor! Esto es lo más raro que he hecho en mi vida con el móvil. Aunque quisiera burlarme de ti, te doy un sobresaliente en esfuerzo. ¿Acaso creíais que no podría con esto? Escucha, ir por ahí con alguien como tú es más problemático que beneficioso. No tengo mucho tiempo libre, ¿sabes? Pero estoy haciendo una excepción para ayudarte. ¡Poderío! Volveré mañana a la misma hora. Intenta no comer mucho. ¡Espera! ¡No es una broma! Mi cuerpo está equilibrado tal y como está. Muchas gracias. Bueno, eso es una forma de verlo. Si ganas más peso podrás rodar, hijo de puta. ¡Ey! ¿Por qué no? ¡Ah, qué idiota! Si leyeras mis mangas sabría cómo tratar a una dama. Bueno, tengo que irme al ensayo. ¡Nos vemos mañana! ¡Ey! ¡Espera! ¿Realmente espera que deje de comer lo que quiera solo por él? Preferiría morirme de hambre. ¡Continuará! Nueva voz desbloqueada. ¡Se me ha desbloqueado un episodio nuevo! Repeticiones 10. Calorías quemadas 3. Bueno, he perdido 3 calorías jugando a un juego. ¡Tome! Buen ejercicio, he preparado la película. Tienes la oportunidad de conseguir más medallas. ¿Quieres ver el vídeo? Ok. Ver vídeo. Vale, acabo de ver un vídeo y me han dado 10 medallas. Modo de entrenamiento, coleccionable, contenido extra. ¿Estás bien? Ah, estos son voces. ¡Gracias! ¡Ganbarón! ¡3, 2, 1! ¡Suscríbete! Pegatina. Eh... ¡What the fuck?! ¡Completa logro y obten pegatinas especiales! ¡Pechos perfectos! ¡Qué cojones esto! ¡Qué gracioso! Creo que me lo voy a pasar muy bien jugando este juego. Pero si quieren que siga subiéndolo al canal, díganmelo o lo juego yo sola por mi cuenta. Si les gusta y quieren seguir viéndome, pues ya saben. Déjenmelo en los comentarios. ¡Muchos besos! Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente año. ¡Años!